A pesar de que el Centro de Control Animal en el municipio ha invertido una fuerte cantidad de dinero en campañas de concientización para la esterilización de animales, debido a la problemática de sobrepoblación que se tiene en la isla con los perros y gatos callejeros, que son principales causantes del riego de la basura en las calles, además de otras molestias que provocan en la comunidad, e incluso conscientes del problema, asociaciones civiles como la fundación comunitaria ha creado campañas también de esterilización para intentar solucionar este problema. Sin embargo, personas de la comunidad continúan promoviendo el apareamiento de animales, en este caso perros de raza, que están en su etapa de celo y son sometidos a la reproducción con el objetivo de cruzarlos y procrear más animales que también forman parte de esta problemática en Cozumel. Por su parte, Erwin Brito, propietario de un perro, dijo que este proceso puede durar una semana, pero que es efectivo, ya que cuando se aparean la mayoría de los cachorros logran hacer hirvir, con el cual se incrementa aún más la población de perros y gatos callejeros. En otra información, a pesar de que se sabe que en la isla este tipo de animales son usados para peleas clandestinas, estos jóvenes negaron su existencia. El proceso nada más de que se conozcan, porque la perra en sí todavía no ha entrado en calor. Ya cuando está en celo, pues el proceso es rápido, como una semana nada más. Lo que pasa es que esta raza está un poco discriminada por personas que los pelean y todo eso, pero en realidad es una raza muy dócil. De hecho, los cachorros nosotros los regalamos a personas que son responsables, no los vendemos. Para Canal 10 informó Jorge Copul con imágenes de Saúl Peñalosa y Adrián Betancur. Gracias. 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 Gracias.